Hoy es 26 de enero del año 2023 que como se puede dar cuenta Sara me acaban de traer café Sí señor Muy bien Jueves ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? En este momento estoy trabajando y estudiando ¿Qué trabajas? ¿Qué estudias? Trabajo en un restaurante y estoy estudiando auxiliar de enfermería y estudio auxiliar de enfermería ¿Cuántos años llevas? Aquí ya hablas inglés también Ya cuatro años Sí señor, ya cuatro ¿Cómo llama tu papá? Bueno, uno es el espermatozoide Ah, ese no lo contemos Ese es un espermatozoide Eh, Mauricio Papá de crianza Sí señor ¿Tu mamá? Patricia ¿Están vivos los dos? Sí señor ¿Y a ti qué te gusta? ¿Una playa? ¿Un bosque? ¿Un desierto Un bosque Pero que no sea un bosque de la China No, porque la chinita se pierde Eso sí ¿Con quién vives? Con el mamá y mi papá ¿Tiene hermanos? Por parte de los espermatozoides y una hermanita pequeña Tengo Tengo Una Hermana ¿Cómo llama? Catalina Catalina Por parte del espermatozoide ¿Sabes qué nombre le pusieron a ese espermatozoide? Sí señor ¿Le pusieron sí señor? Ah bueno, yo lo pongo No, 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 señal No, 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 señal No, 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 señal barrigo, Berta Ah, me hizo asustar Listo Yo hay que estar dispuesta a cambiar Hoy estoy dispuesta a cambiar O no sé si sea un buen concepto decirlo Pero como sanar mi niña interior Por así decirlo Sanemos la niña interior Sí señor Mi relación con la comida Porque yo tengo una mala relación con la comida Y me gustaría cambiar eso Tiene que cambiarlo Porque esa pelea con la comida La pierde usted Sí, sí señor Eso sí es verdad Entonces Quiero cambiar eso completamente También las culpas Porque a veces me siento culpable por todo A pesar de que no hago O sea, no como No hago nada Pero me culpo por acciones de otras personas Y por mis mismas acciones Entonces eso me hace Cargar siempre con muchas cosas También que me enojo con mucha facilidad Eso También quisiera cambiar El día de hoy Pues la tristeza Y el sobrepensamiento Porque yo vivo con mucho sobrepensamiento Yo pienso las cosas demasiado antes de hacerlas Y termino no haciendo nada Mucho análisis genera parálisis Sí, sí señora Sí se habla Pienso mucho Sí, sí señor También hay Yo vivo como en alerta No sé cómo explicarlo Pero me da miedo muchas cosas Y eso me hace vivir siempre en alerta Y a veces no disfruto de los momentos que debo disfrutar Por sentirme presionada Listo También a mí me da miedo hablar en público O hablar con personas tipo en el trabajo Yo trabajo en un restaurante como ya lo dije Y en el trabajo pues a veces tengo que hablar con las personas Para hacer las cosas bien en el trabajo Y que todo salga bien Y a veces me da miedo hablar A ver Yo no conozco el restaurante Por lo tanto no sé qué personas van a ese restaurante Las personas que van a ese restaurante Tienen huesos, esqueleto Sí, sí señor Y ese esqueleto está metido así como en un costal de piel Sí, sí señor Y adentro de ese costal de piel Además de los huesos También hay un montón así de tripas enredadas Sí, sí señor Ah, entonces ya sé que son los clientes que hay al restaurante Y a usted le da miedo hablarle A un esqueleto metido en un costal de piel con tripas por dentro Sí, sí señor Y es que, ¿qué hacen esos esqueletos? ¿Hagan los generalistos? Muchos no hacen nada pero otros critican Entonces el miedo a la crítica es lo que me cuesta a veces Un esqueleto criticando Sabiendo cómo se va a podrir en el cementerio La cantidad de gusanos que lo van a comer No, no le haga caso a ese esqueleto criticón Metiche Ya, usted y yo sabemos que dentro de 80 años No, póngale 100 para estar bien seguros Dígame la verdad, no me diga mentiras ¿Dónde va a estar ese esqueleto? De ese fulano metiche criticón ¿Dónde está va a estar? Debajo, debajo de la tierra 6 metros debajo No, 6 no, por ahí 3 Porque ya 6 es mucho No justifica ir tan profundo Mire donde quedó ese metiche criticón Todo podrido Sí, sí señor No, no, quítele hoy ese miedo que tenían los esqueletos metidos en un costal de piel Ok Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Por alguna razón Cuando yo estaba pequeña no le tenía miedo a la oscuridad Pero desde que vivo en Estados Unidos le temo a la oscuridad Yo no puedo dormir con la luz apagada Me aterra También por mis abuelitas Y por una mejor amiga que yo tuve cuando vivía en Colombia Que es suicidio Y pues mis abuelitas fallecieron Y nunca les pude decir como Nunca me pude despedir correctamente Porque mis abuelitas fallecieron cuando yo ya estaba viviendo acá Listo, ¿cómo llamas? Mi abuelita materna se llama Carmen Y mi abuelita paterna se llama Rosa Listo, ¿y la amiga? Allison Allison Sí, sí señor Allison Listo, ahora hablamos con ellos Ok ¿Qué más vas a cambiar hoy que empiezas vida nueva? A ser más segura de mí misma Me gustaría ser muchísimo más segura de mí misma Y no auto Como criticarme tanto No sé cómo decirlo Como darme tan duro Porque A veces me doy muy duro sin razón O sea, pues como todos a veces Las cosas pasan o no Pero yo a veces de verdad me doy muy duro Y no quiero Como autocastigarme más Porque pues no es justo Estamos de acuerdo Y también me gustaría saber De mis vidas pasadas Es un tema que me interesa demasiado ¿Qué más vas a cambiar hoy que empieza vida nueva? Tengo un dolor en el cuello Desde hace unos meses Que ni siquiera con masaje se me quita ¿Lo quitamos todo o le dejo un poquito de recuerdo? No, no, no Todo, todo Ya lo vas Ya aprendí Listo, todo lo quitamos ¿Qué más? Y también en la espalda También en la espalda A veces me da dolor Y en mi mano derecha Sí, sí señor Y en mi mano derecha A veces La siento dormida Pero a veces se despierta Yo también a veces Debermo todo completo Sí, o sea La mano se siente dormida Y aún así No estoy como en una posición Que la sangre no pueda circular Estoy tranquila Y de la nada se duerme Y no me gusta esa sensación A veces se me duerme la mano Sí, sí señor Si la mano derecha No puede hacer bulla Tiene que hablar pasito Ábrelo ¿Y por qué? Porque pues tú la despierta A los clientes del restaurante Les dice Hable pasito Tengo la mano dormida Hable pasito Así les voy a decir Y luego se enojan Claro está que usted Les tiene que hablar En inglés Say to them Speak to me loud ¿Cómo se dice? Loud No, louder No, louder es fuerte Loud Sí, louder Slow Slow Kind of slow Como slow Because my hand Is Dormida En whisper Whisper es zurro Listo, listo Ya nos pusimos de acuerdo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ah, oh, se me olvidó mencionar Ya va viva ayer y ya hoy está muerta Así se mueren todos Bueno No tan así No tan así O sea, tuve un accidente Y pues en el accidente Estuvo unos días en el hospital Y ya falleció Ah, bueno Entonces vamos a comenzar Cierra los ojos que voy a hacer un ensayo Vamos a hacer un ejercicio exploratorio Es un ejercicio preparatorio De exploración psicoemocional espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos y emociones Mientras cuento desde 1 hasta 5 Piensa en un momento cualquiera de tu vida Y me lo dices Niña o grande Triste o miedo La abuelita Carmen O tu amiga Allison Uno Dos Tres Si era de día o de noche Cuatro ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? Iba a saludar a Allison Porque había llegado de la escuela Porque había ido de viaje Y era en la tarde Porque estudiábamos en la tarde En ese momento Yo me levanté del puesto Y la fui a abrazar Y luego le dije que parecía una abuelita Porque estaba toda quemada Y la piel se le estaba como descarapelando Y ella me dijo Ay mija ¿Cómo estás? Aprovechando que estás con Allison Le voy a hacer unas preguntas Permítele que se exprese a través de tu mente Allison te saludo Y te hago varias preguntas Sara ¿Por qué te dijo eso? ¿Qué tienes en la piel? Estaba quemada No me había puesto bloqueador Ah, estuviste en la playa Sí Bueno Y ahora sí te pregunto ¿Cómo te parece tu amiguita Sara? ¿Feo o linda? Linda Linda Ella es hermosa Dígaselo Sarita Mija Eres hermosa ¿Y es inteligente también? Sí Sí, sí Dígaselo Sarita Eres bien inteligente No entiendo ¿Por qué te dices otra cosa? Ah, porque ya es como ciega para sí misma No ve las cualidades que tiene No ve lo guerrera que ha sido, lo campeona Sí Siempre ha sido así Sí Desde que la conozco es así A lo mejor tiene que cambiar de gafas Unas gafas que le permitan ver hacia adentro Hacia sí misma Entonces sube la autoestima bien alto Allison Pero bien alto Listo, yo lo hago, yo me encargo Ahora te hago otra pregunta y tiene que ver contigo ¿Atentaste contra la vida de ese cuerpo que tenías? Sí ¿Por qué lo hiciste? Porque estaba mal en la escuela y estaba triste Por unas simples notas en una escuela Le hiciste daño a ese cuerpo tan perfecto que tenías Sí ¿Y te perdonaste por eso? No ¿Por qué no te perdonas? Porque hice llorar a mi mamá y a mi hermano Con mayor razón se tiene que perdonar Y pedirle perdón a ellos ¿Les quieren mandar decir algo con Sarita? Sí Dígales Mami Gracias Y te amo mucho Y perdón por haberte hecho llorar Y a mi hermano y a mi abuelito Que gracias por el apoyo y todo Y que perdón porque no me gusta hacerlos llorar Ahora Alison Vamos a ver si en alguna vida pasada estuviste con ellos De alguna manera Tú eres espíritu Ok Recórrelas Y si han estado contigo Encuéntralos No 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 Ahora búscalos hacia el futuro Porque igual tú como espíritu no tienes limitaciones de tiempo Ajá ¿Los encontraste? No Ahora vamos a la luz Para saber si te están esperando Porque ellos también son espíritus como tú Ok Observa si se alegran con tu llegada Sí Bueno, entonces yo me quedo en silencio Para que puedas disfrutar el encuentro familiar Siento paz Pues disfruta esa paz Y compártela con tu amiga Sarita Y Ayúdale a buscar a Sarita A la abuelita Carmen Para que ella también la salude Encontré Sarita Saluda a la abuela Carmen Hola abuelita Hola abuelita Abuela ¿Cómo te parece tu nieta? Ay no Ella es preciosa Pues tu abuelita Tu abuelita Sarita dice que tú eres preciosa Entonces ¿Qué hacemos? ¿Lo aceptas? Sí Entonces acéptalo Abuelita 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 Tu nieta preciosa Tenía unas cuantas culpitas Porque eran pequeñas ¿Le retiras esas culpitas Que tenía tu nieta? Claro Claro que sí Retíraselas todas Sí Y sana la niña interior Porque parecía que estaba enferma Parecía No nos costa Pero sanasela Aunque esté aliviada Sí Ella estuvo enfermita Y así Entonces sanala Tu nieta Tenía como unos encuentros Usted me entiende Con la comida Se ponía A veces No siempre A pelear con la comida A veces la rechazaba Sí Entonces ¿Qué hacemos ahí abuela? Porque esa pelea La lleva perdida A tu nieta Con la comida Con lo que nos alimenta Con lo que nos mueve Sí Nada Que coma Que coma Lo que le gusta Pues usted es la abuela A usted le hace caso Sí 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 Claro Tiene que Porque si su abuelita La puede Sarita La abuela dice Que hagas las paces Con la comida Que se reconcilien No voy a intentar Intentar Abuela Dice que lo va a intentar Sabiendo que intentar Es lo mismo que no hacer Intenté ir al cine No fui Intenté comer Hamburguesa No comí Intenté subirme al árbol No me subí Abuelita Dígale que no lo intente Que lo haga Mamita Eso no se tiene que comer ¿Cómo así que no va a comer a veces? ¿No? No nena Tú tienes que comer Entonces le haces caso a la abuela O lo vas a intentar Le voy a hacer caso a la abuela Ahora sí Así sí suena mejor Lo voy a hacer Bueno abuela Vamos al punto siguiente Tu nieta linda Inteligente A veces Ocasionalmente Se enojaba fácilmente Lo importante es que no se enoje nunca Te parece bien bonita Bien inteligente Y enojona Pues no Yo no sé por qué se dice enojona La zarita Ella Es que ella es como explosiva Ella es muy emocional Pero yo no la considero enojona No, no Entonces quítale también la explosiva Imagínate que más peligrosa que una explosión No, pues no así No, no, no Cero explosiva Listo Póngale un carácter mejor que el que tenía el buen genio de Aladino en la lámpara Porque Aladino tenía muy buen genio, excelente Pero lo guardaba en la lámpara A su nieta linda le pone un genio mejor que el de Aladino Y se lo pone en el corazón Alegre Sonriente Paciente Tolerante Cariñosa Comprensiva Romántica Yo me encargo Yo me encargo de eso Listo, encárguese abuela Vamos al punto siguiente A veces Me ponía triste A veces ¿Qué hacemos abuela? ¿Le quita la tristeza o le quita la veces? No, la tristeza Yo no quiero que Que hoy Sarita esté triste Entonces quítesela por completo Y donde estaba la tristeza Póngale sonrisas Carcajadas Alegría Felicidad Listo, yo lo hago Yo lo hago Porque no quiero que esté triste Estamos de acuerdo Entonces llena la alegría Que le salga la alegría hasta por las orejas Si las compañeras del restaurante Le preguntan Oye Sara ¿Qué es lo que te está saliendo por las orejas? Alegría Happiness Sí Entonces que le salga bastante happiness por las orejas Sí, tiene que estar feliz Estamos de acuerdo abuela Tiene que estar feliz Tiene Sarita, la abuela dice que tienes que estar feliz Ella puso ese ultimátum Tienes Y usted sabe que donde manda la jefe No manda la nieta ¿Usted le obedeces? Sí Pues a partir de hoy La Sara más feliz de todas las contentas positivas Full happiness Sí Abuela, punto siguiente Pensaba mucho Analizaba mucho y hacía poco Ahora necesitamos que sea al contrario Pienso, luego existo Pienso, luego hago mucho Como dijo el filósofo Sí Es que a ella le da pena hacer las cosas Le da miedo a veces hacer las vainas Le daba miedo Le daba miedo Daba Le daba Le daba Le daba Sí, eso Perdón, perdón Le daba Le daba miedo Entonces abuela Entonces abuela quitéle ese miedo Sí Por completo Aunque ella diga que es de ella Diga Es que es mi miedo No, no Por más que ella le diga que es de ella Mi miedo Quíteselo Sí De una De una Yo no quiero que ella viva así Eso, estamos de acuerdo Quítale eso que ella decida que era su miedo Quítale por completo su Edo Ok Además ella tampoco sabe que es Edo Ella dice que es mi Edo Y si no le pregunta ¿Y qué es Edo? Ah no, yo no sé Abuela, pregúntele a su nieta ¿Qué es Edo? Sarita ¿Qué es Edo? No sabe Que le va a contestar Se acostumbra a decir Dice que mi Edo Mi Edo Y ni ella misma sabía que era eso No, no sé No, no, es que va a saber Siempre Alguna persona le escuchó decir eso Y como que le sonó bonito Y lo estaba diciendo No retire todo eso Punto siguiente abuela Tenía disquetemor A hablar esqueletos Metidos en un costal de piel Con tripas por dentro Caque en el colon Y orina en la vejiga Imagina esa abuela Dice que miedo Ay no, pero Dice que tenía temor De que esos esqueletos La criticaran No, pero eso es de ahorita Porque Cuando ella estaba pequeña Los maestros hasta nos llamaban Para decir que Sara hablaba mucho Pues vuélvale a destapar El hablador A su nieta abuela Sí, yo quiero que ella hable Y ella habla bonito Sarita Otra orden de la abuela Que te quiere ver como antes Hablando bonito Sí señor Muy bien Entonces retira por completo El temor que antes Tenías a hablar al público No lo necesitas Fuera Out Le traduzco Out significa fuera Sí, sí señor Acuérdate que ahí me tiene que hablar en inglés Yes sir Yes sir, ok Don't worry Muy bien Very good Abuela Temor a la oscuridad Le quitas también eso a tu nieta linda Sí Y luego cuando va al cine ¿Cómo hace Sarita? Ah, ahí sí no le da miedo Ay no No Hágale abuela Abuela, ¿y a qué tipo de película Va tu nieta al cine? No, pues Ella hace mucho no va Pero tiene ganas de ir a ver La de La del gato ese con botas Ah, sí Es de un gato que se ponía botas Yo me acuerdo Sí, esa es Y la gente le preguntaba ¿Y por qué no botas las botas? Mi nombre es que están como nuevas No sé, la verdad Yo no me he visto esas películas Pero Ya quiere ir a verla Pero pues No sé Que la vaya a ver si quiere Claro Le daba miedo Le daba miedo Exacto Entonces abuela Quítale por completo el miedo Sí, sí, sí Quitado Señor Ya quedó quitado Sí, sí, señor Muy bien Yes, sir Yes, sir Quiero ser más segura de mí misma Entonces coloca bastante seguridad Bastante confianza ¿Cuál era el motivo por el cual anteriormente te sentías un poquito insegura? Pues No sé por cómo me veo y también cuando hablo Porque siento que las personas critican o hablan mal de mí Ah, muy bien Abuela, ya quedó localizado Por la forma como me veía Muy bien Ahora entonces, Sarita Quiero que te mires frente a un gran espejo virtual grande Donde te veas completa Y observa cómo te parece la que está en el espejo Ok Sí ¿Te gusta? Sí ¿Qué le cambiarías a la que está en el espejo? Si pudieras cambiárselo Las piernas Listo, cambiemos de las piernas ¿Cómo las quieres? Grandes como una columna de templo griego Gordas grandes No Va, yo tengo aquí diferentes piernas Pongámosle a ver cuál le gusta Tengo unas que recibí de Alaska De la señora Esquimal La Fría Muy blancas Pero es que ellas vivían con pieles cubiertas por el frío ¿A qué horas iban a recibir sol? Pero tranquila que con bastantes semanas en la playa Esas piernas blancas le van tomando colorcito Como las piernas que tenía Alison Mira si le gustan estas de la señora Esquimal Son bonitas Están bonitas, sí Entonces te quedas con ellas No Entonces tengo unas aquí que recibí de África De la señora Kunga Malunga Estas sí están muy negras Pero con bastante blanqueador, agua oxigenada Se van aclarando un poquito Míralas a ver si le gustan No Tampoco Poner eso en la piel que está mal No, sí, estamos de acuerdo Ahora Vamos a ensayar con estas que recibí De Australia De la señora Kanguro Lobrinca Están un poquito altas Porque sabe que los canguros necesitan piernas Para poder tomar impulso Mira a ver si le gustan Paren un par de paréntesis ¿Y son australianas? No No, a ver, quitemos esas Voy a colocar estas Que recibí de Polonia Pertenecieron a una alemana La señora Baumbrown Tiene ahí una marca Pero es que esa marca se acostumbraba En ese campo de concentración Es lo que llaman un tatú En la época moderna Y ya en ese caso Usted no necesitaría hacerse tatú Tendría piernas Polacas con tatú incluido De un campo de concentración Y le harían pasaporte al polaco Mira a ver si le gustan No No A esa no le gusta No A ver No le gustan los tatuajes en las piernas No, no estamos de acuerdo Eso no A ver, quitemos Voy a colocar estas Que recibí de Borneo Lo bebo y no lo creo Porque están un poquitico velludas Pero con bastante crema De depilación Eso se le quita Si le gustan Las dejamos Sí Entonces dejemos De borneo llenas de esos pelos Y le puede hacer Como figuritas así Con una máquina de afeitar Bueno Bueno Entonces dejamos Le damos las piernas de Borneo ¿Qué más quiere cambiar? Mi Mi abdomen Listo Cambiamos el abdomen también Tengo un abdomen Que recibí De una población colombiana De Cúcuta Y allá Tienen por costumbre Comer hormigas culonas Eso sabe como amaní Y son culonas Como su nombre lo dice O sea La barriguita es delgadita Pero los derrier Los trasier Son grandes Mira a ver si le gustan Esos derrier De hormigas Santanderiana Culona Si le gusta Esa barriguita La dejamos Eso sí Queda como una hormiga Con piernas peludas Pero hay hormigas así Una hormiga Con piernas peludas Mira a ver si le gusta ¿Le puedo cambiar las piernas? No, no Dejemos las piernas Mira a ver si la barriguita le gusta No Esa no le gusta Entonces tengo una aquí Que recibí de África Como ya te dije De la señora Canguro Esta era la señora Cunga Malunga Y se ve que había comido bien Esta señora Está gordita Si le gusta Le damos esa panza Combina con las piernas peludas La panza es así como negra Muy oscura No Y hace buena combinación No Entonces quitemos esa panza Voy a poner entonces La que recibí de Alaska De la señora Esquimal la fría Entonces sería una panza blanca Unas piernas oscuritas peludas Mira a ver si le gustan Los senos que tiene Y no también los cambiamos No No es que no me gustan No es que esa panza Esa panza No combina con las piernas peludas No combina No combina Entonces que cambiamos La panza o las piernas Las piernas Quitemos esas piernas Vea voy a hacer algo Voy a colocar las originales De fábrica Las que el universo En su infinita sabiduría Escogió para Sarita Mira si le gustan Son las originales Ok Mírelas bien Se les dejó No es que son las originales Los chinos se hacen muchas piernas Pero son imitación No son las originales En cambio miren las suyas Toda original Cero silicona Cero plástico Originales Entonces las aceptas Sí Entonces envíale mucha aceptación A tus piernas Ahora que hacemos con la panza Probamos con lo original A ver como queda Dieta Coloca la panza El estómago original Del universo De fábrica Ok Mira como combina De bien con las piernas Sí Se ve mejor que tener Se ve Better I like it Sí Entonces Ya ¿Aceptas esa panza Con amor? Esa cintura Sí Yo pienso que es lo mejor Ahora observa en el espejo A ver que más quieres cambiar Mi nariz Cambiémola Tengo una aquí Que es de la africana De Kunga Malunga Muy ñata Pero no importa Que sea ñata Con tal de que respire bien Al fin y al cabo Tiene el par de huequitos Mira a ver si le gusta No No le gusta Tengo la señora Es australiana Cangurolo brinca Está un poquito larga Pero Pinocho también la tenía larga Y Pinocho se hizo muy famoso Pero por mentiroso Ah, y usted puede decir Tres o cuatro mentiritas Para que justifique la nariz ¿Qué problema es? Si le gusta La dejamos No, 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 no Entonces quitamos esa Voy a colocar Voy a colocar entonces La del esquimal Esa como Eso queda como Una gota de leche Ahí en su rostro Porque como es tan blanca Esa nariz De la señora esquimal La fría Pero así era La noche De las narices frías Esos perros Tenían esas narices Así como blancas Del frío Mira a ver si le gusta La otra que no sé Cómo va a poner las gafas Porque yo estoy viendo La nariz muy blanca Y muy chiquita Ya Ya con Tey Usted puede No, es que no No tiene dónde Tiene que ser Con Tey Que se sostienen las gafas Lentes de contacto Bueno Podría ser una opción Lente de contacto Nariz esquimal Y lente de contacto alemán No 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 se ve bien No, eso no se ve bien Es que eso no cuadra Vea Pongamos la nariz Original de fábrica Y observen el espejo ¿Cómo le parece? No No, qué diferencia No, es que es enorme La diferencia Ahí mismo se nota Sí Y vuelvo y repito Es que es original Usted sí encuentra En los almacenes Narices chinas Pero son imitación Sí, eso sí es verdad Entonces envíale Mucha aceptación Y mucho amor A esa nariz Sí, porque sostiene Mis gafas Uy, imagínese Pobres narices Cargando esas gafas Grandes Antes tiene que estar Muy agradecido Usted Sí Sí Listo, ahora observe En el espejo A ver qué más quieres cambiar Mis brazos Ah, sí, cambiémoslos Tengo unos brazos De mueble romano O de mueble bogotano Hecho por un carpintero Excepcional Que a lo mejor Los brazos de mueble Te gustan Míralos Viene a ver en el espejo Son brazos de silla Porque las sillas Tienen brazos Algunas Mira si le gusta No Entonces hagamos Así como hay silla Sin brazos Quitemos los brazos A ver cómo Cómo quiera Mire si viene ahí En el espejo Aprende a manejar Los pies No, cómo voy a tocar El suelo Ay, ay Yo conozco Jóvenes bonitas Mujeres Norteamericanas Y mexicanas Que no tienen brazos Y hacen todo Con los pies Usted también puede aprender Es cuestión de practicar Pero no Porque yo tengo Mis brazos Ah, pero usted no los quiere ¿Qué hacemos? Y son originales Míralos bien en el espejo A ver si le gusta O le ponemos El par de brazos De silla Buscamos una silla Alemana De brazos bien bonitos No Entonces acepta Los tuyos originales Sí, sí señor Entonces Yes sir Yes sir Entonces envíale Mucho amor A esos brazos Ahora sí vuelve A observar Tu cuerpo Todo genuino Todo original En ese espejo Y dime Si yo like it Yes, I like it Exacto Es que Yo me di cuenta Que usted tenía Muy buen gusto Desde que la vi Entonces envíale Mucho amor A todo ese cuerpo Sí, sí señor Abuelita Ahora sí coloca Tu nieta Bien segura De ella misma Que una Sí Y ahora abuela Vamos a los dolores Que tu nieta linda Inteligente tenía Digo tenía Porque terminan En el cuello En la espalda En la mano derecha Que estaba cargando Tu nieta linda Que estaba somatizando Traumas De la niñez O de vidas pasadas No De la niñez De la niñez Y que traumas La castigaban fuerte Más o menos Ah, la castigaban Más o menos Sí Entonces abuelita Convéncela De que perdone A los que la castigaban Más o menos No, Sarita Uno se tiene que Perdonar Y dejar soltar Oye Su merced Lo que le está diciendo La abuelita Sí, señor Pues te está diciendo Que sueltes Que perdones Sí, señor Abuela ¿Con cuántos abrazos Crees que ya Sanas Por completo A tu nieta Linda Inteligente? Ay, no Si por mí fuera Le daría mil No, mil es demasiado No, denle cinco Bien dadas Fuertes Cariñosos De oso meloso Cinco Un saludo solo 5 solo 5 abuela no más 5 bien dados que valgan por mil porque cuánto le dio le dio 6 yo me di cuenta la trampa yo me di cuenta no déjelo ahí para ir está muy grande no no importa de lo hay 6 bueno abuela llegó el momento despertar a tu nieta linda inteligente te encargas tú despertarlas bien happy bien contenta bien alegre si oyes y es en sí todos los listos entonces procederá a despertar a su nieta linda como la más feliz de todas hola hola how do you feel better estás contenta sí sí señor sí señor sí señor qué más sientes se siente como como tranquilidad siento tranquilidad sí sí señor como no sé como hace mucho no me sentía así como no sé como te parece tu cuerpo ya no tengo el dolor en el cuello y ya bueno entonces te hago la pregunta que le hago a todas las felices ¿permites compartir la experiencia con otras felices como tú? sí sí señor sí señor sí señor sí señor sí señor bueno entonces voy a suspender la grabación para explicarte cómo la puedes ver ok ok ¡Gracias! ¡Gracias!